estaba en isla social en la cuenta de él y dos hasta que se me ocurre la maravillosa idea de apostar su cuenta en un pvp pvp por cuenta, de una, dale que lo que, vamos a poder dar la cuenta entonces que onda, que onda, dale dale, venga, 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 venga venga, venga, venga no podemos perder la cuenta de él y dos ojito, parece que viene en serio ahora parece que viene en serio ahora gente, si lo mato con tiro a la cabeza en esta ronda tienes que seguirme y dar el like al video dale, tienes que seguirme, si lo mato con tiro a la cabeza tienes que seguirme, ojito tiro ahí tiro ahí, tienes que seguirme no puedes ganar esta cuenta venga, ya no podemos perder esta cuenta, venga para mis seguidores esta cuenta para mis seguidores esta cuenta